Hola, primero, Feliz Navidad para todos. Vengo a leerles de mi libro Palabras para Sembrar, los poemas que se encuentran en la página 24. El primero se llama Un tejido emocional y dice Estuve pensando un poco sobre el mundo en que vivimos para poder comprender qué somos y a qué vinimos. Y al fin pude comprender que sensibles, con memoria, somos seres que registran lo que pasa y hace historia. Somos sensores vivientes que detectan lo que pueden dentro de las percepciones limitadas por sus genes. Es un plano de vivencias que nos llena de emociones, unas buenas y otras malas, que tejemos en porciones. Y el tejido emocional es parte de identidad que formamos desde niños y da personalidad. Si se tienen emociones con maltratos y violencia, el tejido que se forma muestra la trama así hecha. Si quieres carácter dulce de comprensión y cariño, proporciona el material para el tejido del niño. Él solo podrá brindar lo que sujetó en memoria. Y así se podrán hacer cosas con amor y en forma. Los otros dos son acrósticos. Uno, el número 13, que es el acróstico de políticos. Y dice, para ordenar las ideas, tienen indicaciones constitucionales ofrecidas socialmente. Y el otro acróstico es de cansancio. Muchas gracias, es todo por hoy.